Después el Toti Beglio, Telch, Chazarreta, Figueroa, después Pedro González, Ayala y Poco. Independientes con Santoro, Comiso, López, Zapa, Boni, Semenevix, Galván, Martínez, Valbuena, Giaccelo y Mendoza. Los dos goles se produjeron en el segundo tiempo, hacia donde estamos yendo ahora, con estos intentos. Allí la descarga del uruguayo Villar, el intento de Independiente. Recordemos que 1973 era un año especial por la victoria en la Copa Europeo-Sudamericana, con aquel legendario gol entre las paredes que habían hecho Bochini y Bertoni. Y el gol de Giaccelo, a los cuatro minutos después de la jugada de Valbuena, fue él quien le pegó ante la salida de Irusta. Sobre el cierre, faltando cinco minutos, va a llegar el empate para San Lorenzo de Almagro. De ese 25 de marzo del 73, tendremos imágenes de dos partidos más. Un ataque, una muy buena chance, el rebote en el travesaño. Ahora la posibilidad de definir, una jugada que termina en córner, la salida sólida de Santoro. Ahora la chance para la gente de San Lorenzo y el árbitro. Romero dice penal, manotazo y es Cacho Heredia quien pone el empate uno a uno.